Hola mi gente de Bucaramanga, los saludo a San Luis Rodríguez, en el año 2009. Estoy hospedado acá en el mejor hotel de Bucaramanga, el Hotel Chicamocha. La mejor comodidad, el mejor servicio. Sean todos bienvenidos a este hotel. Cada vez que ven a Bucaramanga, a todos los extranjeros, quieren que van a ser bien en el Hotel Chicamocha, la mejor experiencia de hoteles. Bendiciones, un abrazo para todos.